Quiero que todo en este instante evoque tu recuerdo Quiero llegar hasta tu lado y volver a sonreír Pero quiero pensar que tú me quieres y no me has olvidado Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Quiero estar cerca a ti Quiero que el mundo se transforme en su trajín de vida Quiero que tú y yo vivamos una eternidad Pero quiero ser libre como las aves Volar y volar al viento Quiero ser todo en tu vida Tu amor, tu alegría Quiero ser para ti Quiero que el mundo se transforme En su trajín de vida Quiero que tú y yo vivamos una eternidad Pero quiero ser libre como las aves Volar y volar al viento Quiero ser todo en tu vida Tu amor, tu alegría Quiero ser para ti Quiero ser todo en tu vida 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 Gracias.